Hace un par de semanas os traje un video sobre las mejores creaciones que había en Youtube del contenido Squid Game o el juego del calamar Pues en el día de hoy chicos vamos a continuar aquel video pero en vez de ser el juego del calamar vamos a hacerlo de Poppy Playtime Muy buenas robichuelas y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Tagastino Nos encontramos en una nueva video reacción chavales video reacción Que gracias al formulario de la descripción que lo estáis petando absolutamente de propuestas Vamos a reunir las mejores creaciones basadas en el juego Poppy Playtime de diferentes temáticas como estáis viendo esta primera Es en plan magnético que de hecho están representando incluso el propio gameplay Mirad que en primera persona sería el jugador con la mochila de las dos manitas y el Haki Paki por aquí Que me imagino que venga por nosotros o algo así, no sé muy bien si lo van a hacer Y chicos para continuar con estas video reacciones en el canal es muy importante Hay que reventar el botoncito de me gustas Ya sabéis porque si no el Haki Paki este, bueno una versión maligna de él, que esta no parece muy maligna Irá por ti esta noche y bueno no queremos eso chavales ¿verdad? Recordad que si habéis llegado nuevos suscribiros y activar la campanita para uniros a la familia Y en los comentarios quiero que me pongáis como siempre vuestro momento favorito O vuestro video favorito de los que vamos a reaccionar en el día de hoy Que van a ser varios y si queréis más sugerencias también me las podéis dejar en comentarios Dicho esto chavales vamos a comenzar con este primero Creo que tengo hoy 3, 4 o 5 videos, ahora mismo no me acuerdo, preparados Y vamos a comenzar con Hagi Baggi Magnético Así se llama el propio video chavales Así que 3, 2, 1, ponemos un poquito de sonido por acá Vamos a por ello, ojo, 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 ojo que sigue ataca Vale, no, no sé si llega a atacar, bueno esta es la introducción de este canal Que por cierto, en la descripción como siempre los videos originales ¿vale? Venga, vamos a ver primero como crea el Hagi Baggi Están guapísimos estos videos tío, o sea a mi me absoluto flipan Como hacen las cosas, está al revés ¿no? Ah vale, si, 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 estaba justo al revés, perfecto Me encanta Wow, le ha quitado varios Y ahora le va a poner otro más para que sean los labios como en 3 dimensiones Es que, o sea, yo no sé si esto lo preparan primero en un papel o algo Pero es que es brutal tío, lo hacen super guay Eso sí, ¿cuántos imanes tendrá esta persona en su casa? ¿Vale? Precioso, muy bonito Y ahora, ahora vendrá el cuerpo ¿no? Da hasta gustito ¿eh? Escucharlo, es en plan ASMR ¿eh? Ahí el lacito Muy bonito ¿Vale? ¡Qué coge! ¡Le ha quedado muy bien! Vale, y ahora conecta el cuerpo, o sea, el cuerpo con la cabeza ¿Vale? Perfecto Y ahora ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora las patas Que son patas muy largas No sé si, había, le había hecho brazos La verdad que ahora mismo no me acuerdo si le había hecho brazos Ahí tiene otro Pero ¿cuántos imanes tiene este men? O sea, tiene que tener muchísimos Ahí está un brazo ¡Oh, qué guapo! Mirad, 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 mirad Que además tiene la forma y todo No me había dado cuenta Precioso Le ha quedado súper bien Y ahora me imagino que las manitas ¿no? O sea, los guantes estos ¿no? La mochila básicamente O no, igual no, igual no Ojo ¿Qué dices, tío? ¡Está guapísimo! Han recreado el gameplay Del... Han recreado el gameplay Del... Del conducto de ventilación Ojo, otro más ¡Qué guapo, tío! Mirad, mirad, mirad A cámara lenta ¡Ploca! ¡Ah, que algunos imanes se revientan! Mirad estos, tío A ver si vemos Los de detrás Mirad, mirad, mirad Estos de aquí atrás Acaban reventados Explotan ¡Hala, qué fuerte! Pobre Hagiwagi, ¿no? Con lo bueno que es Que ya sabemos que es una buena persona, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Está guapísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ponen la música del Hagiwagi ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha quedado pegado Ojo, que me ha salido recomendado Uno Eh... También magnético Del mismo canal Este no lo tenía preparado De... FNF Pero claro Hecho con... Con imanes ¡Qué guapo, tío! O sea, chavales Eso Que sepáis Que hay que hacerlo Con fotos O sea Foto a foto Fotograma Fotograma Para luego Con ello Generar un vídeo Eh... O sea Esto es una currada Epiquísima La verdad que no lo tenía pensado Pero Ya sabéis, ¿eh? En los comentarios Quiero que me pongáis Nota De los vídeos Que estamos viendo En el día de hoy Este sería El número 2 Guapísimo Guapísimo O sea, me traigo unos recuerdos Lo de FNF Aunque hace muchísimo Que no lo traigo al canal Ni hace muchísimo Que no lo juego Pero la música Siempre me ha gustado muchísimo Vamos a pasar al segundo Bueno, realmente es el tercero De los vídeos El segundo De los que tenía preparado Porque el anterior Me había salido Recomendado Y vamos a ver Otro De hacer comida De temática Poppy Playtime Que de hecho he visto por aquí Que también tienen comida De temática Squid Game Y eso no lo vamos a ver Porque ya lo vimos En el vídeo anterior Así que Vamos a por ello Chavales Empezamos Con Hagiwagi El primero es Hagiwagi ¿Vale? Y me imagino que sea Una tortita también No recordar Que estos vídeos O sea Estas creaciones Están como al revés O sea Ahora van a poner Supuestamente La tortita por encima Creo Y la van a dar la vuelta Y es como va a quedar bien Porque eso yo La primera vez que lo vi Me quedé un poco flipando ¿Vale? Lo rellena de azul Madre mía Qué de masa colega Vale Y lo rellena Lo rellena Lo rellena Ahí a tope Por eso dices Ostras Si es que no se ve ahora nada Pero no chavales Porque se hace Le da la vuelta Y tenemos La tortita De Hagiwagi Chavales Me está entrando hambre Mira que ahora mismo Son las 10 y media De la mañana Aquí en España Y no tengo nada De hambre Pero me está entrando hambre O sea Esto ahora con un poquito De chocolate Ahí La Exi se está dando hambre Chavales Y encima nos la acercan Madre mía hermano Vale Y la siguiente ya No es la temática Poppy Playtime Así que yo creo Que pasamos al siguiente vídeo Chavales Pero antes de pasar Al siguiente vídeo Chavales No lo olvidéis Importantísimo Para apoyar el canal Y para continuar Con esta serie de reacciones El likecito El me gusta De verdad Que no cuesta nada Y me hace a mi súper feliz Recuerda además Que si has llegado nuevo Suscribirte Para unirte a la familia Y no olvidéis En los comentarios Las sugerencias Y todo lo que os estoy preguntando De cuál es vuestro vídeo favorito De los que estamos viendo En el día de hoy Vamos ahora a ver Un vídeo chicos Que para mí Es una de las temáticas Que más me gusta De ver en Youtube Lo que pasa Que creo que todavía No os había traído Ninguna reacción Al respecto Y es de Estos dibujos Que si los vas Moviendo rápido Van generando una historia Es como si fuera Una película Pero dibujada realmente Y no sé Si en esta ocasión Es un meme O es Eh Eh Me están poniendo nerviosas Las uñas tan largas Que tiene esta persona No se están poniendo nerviosos A vosotros A mí me está poniendo Súper nervioso Que tenga tanto blanco Aquí esta uña Vale Entonces Vamos a ver este vídeo Que no sé si será un meme O será la propia historia Del propio juego Del capítulo 1 Vamos a por el número 4 ¿Verdad? Vale Vale Parece un meme No Si es un meme Es un meme Es un meme Que guapo Tío Ah De hecho Este meme Lo hemos visto Es el de Amnota Monster ¿No? Creo Creo que es el de O el del experimento No sé cuál es Pero yo creo que este meme Ah vale Ojo Ojo Que tiene más Tío me pone Súper nervioso La uña Pero muy nervioso La uña Oye O sea Yo no sé si esta persona Es el que ha hecho el meme Pero Chavales Está guapísimo Mola un montón hermano O sea Mola muchísimo Muchísimo Espero que tenga un montón De me gustas Este Este vídeo Y un montón de reproducciones Porque Realmente se lo merece Que escurrada hermano O sea Yo ni de coña Me hubiera dado tiempo Desde que salió el juego Hasta hoy No me hubiera dado tiempo Ni de coña hacer esto Guau Bueno Que a lo mejor está Impreso ¿no? En vez de dibujado No lo sé No lo sé Ahí recordamos Que Le venía el sentimiento A Kissy Missy De que era Era su dueña Porque recordamos Que este Este meme Lo hemos traído al canal Ya Que guay Está muy guapo tío Está muy chulo Vale Creo que terminaba Ahora sí Terminaba ahora Chavales Y ahí tenemos El final Con el abrazo Vale Tiene 44.000 Me gustas Y otro más mío Porque se lo merece Vale Créditos para Sam Toons O sea No es el original No son los de este canal Pero vamos chavales Que está guapísimo Y no podíamos terminar Este vídeo chavales Sin ver la versión De Huggy Buggy De lo que ya vimos Anteriormente Con la muñeca Del juego del calamar Y es dibujos Con papiroflexia O sea Con dobleces en el papel Para que quede Super chulo ¡Ay! Hermano Menudo spoiler Nos acabamos de comer Oh Qué guapo este Este es fácil de hacer Este podría hacerlo yo Mirad Qué chulo Vale Me imagino que estos sean Los que vamos a ver En el día de hoy ¿No? Aunque bueno Creo que vamos a ver El primero de ellos Que es el más guapo Vale Muy bonito Precioso La Kissy por aquí Y el Huggy de vuelta Vale Me imagino que nos lo enseñen todo Recordar en la descripción Ah Sí que nos lo van a enseñar a hacer Pues en la descripción Los tenéis Vale chavales Por si queréis verlos todos Y aprender a hacerlos Si alguno lo hace Pues que le haga una foto Tío Y que me lo envíe por redes sociales Esto me gustaría saber Cómo os queda a vosotros A mí me quedaría un churro increíble Pero bueno Este señor Es un señor ¿Verdad? No lo sé Creo que sí Es un auténtico crack Vale Empieza pareciendo como que No hace gran cosa Hace aquí como diferentes garabatos Y tal Pero realmente ya Con hacer este tipo de detalles De los ojos y tal Ya se ve que es un crack Vale Ahí continúa el compañero Y tiene que hacer los dibujos Del interior De la cabeza Del Huggy Buggy Que en algunas versiones Dentro del Huggy Buggy Hay una persona Pero aquí me imagino Que no haga una persona ¿No? Hace ahí como el relieve Por ahí también hace el relieve Y ahora lo conectará todo ¿No? Vale por aquí ¿Con cables? ¿Van a ser cables? Es que no me he fijado La verdad que no me había fijado Del spoiler del principio No me acuerdo Vale Ahí quedaría el ojo Y la especie como de esqueleto O O la parte animatrónica Del Del personaje Si es que es animatrónico realmente Vale Los dientes Claro Muy chulos El agujero de la nariz Y el ojo en plan raruno Mira Le ha hecho un ojo bastante raruno ahí Y ahora me imagino Que en el otro lado Ahora lo conecte ¿No? Ahora sí que sí Vale Lo va a conectar No sé si con cables Como en el caso De la muñeca del calamar O con Es como con carne ¿No? Vale Sí, sí En este caso sí que es en plan carne Vale Y ahora toca Pintar ¡Ve a qué guapo tío! Ojo que se queda sin memoria Le quedaban tres minutos De cámara ¿Eh? Se veía ahí Que le quedaban tres minutos solo Vale Ahora parece que lo fastidia todo Pero luego le queda guapísimo ¿Vale? Vale Si es en plan carne Ahí está Y ahora a dibujar ¿Verdad compañero? A pintar Perdón Ya lo ha dibujado Ahora toca pintarlo Ahí está Y lo pinta Y esta parte parece más sencilla Porque el personaje No tiene así como muchos colores Realmente Muy chulo Ahora le tocaría Este es un rojo un poquito más oscuro Ahí está Y le toca Qué guapo O sea que era súper guay Esto realmente ¿Eh? Bueno a ver Este Sinceramente no me parece tan complicado Como el de la anterior vez ¿Eh? El de la muñeca del calamar Sinceramente Ya habiendo visto uno Este no me parece tan complicado Chavales Ahora me diréis Oh Robby Vas de profesional Intenta hacerlo tú Vale no A lo mejor no A lo mejor me estoy pasando un poco ¿Verdad? Uh ¿Ahora qué va a hacer? Ah recorta el ojo What No he entendido eso Y le pone el ojo Que colgado ahí ¿O qué? Ah ¿Lo pega? A ver a ver a ver Ah que guapo Esta idea es buena ¿Eh? Ahora lo va a terminar De dibujar por aquí Ojo 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 Y ahora Ah que guapo Esto no lo había hecho antes ¿No? Ah ha eliminado un clip ahí No sé muy bien por qué Ah debió ser la cámara Que se ha quedado sin memoria Ja 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 Está súper chulo Mola un montón Ole ole En comentarios chavales Recordadlo ¿Eh? Tenéis que poner Cuál ha sido El mejor vídeo De los que hemos visto En el día de hoy Porque si El vídeo último continúa Pero lo voy a dejar Para que vosotros Podáis verlo En el canal original Si queréis Que lo tendréis En la descripción Yo lo voy a dejar aquí chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y recordad Reventad el botoncito De me gustas Para más videitos De estos en el canal No olvides Que si has llegado un nuevo Suscribirte Y activar la campanita Para unirte a la familia Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!